Buenas tardes a todos, ya pasaron las 12, así que les felicito por su paciencia y ganas de escuchar sobre Europa y diferentes países de la Unión Europea. Y acá estoy para contarles sobre Polonia. Ya habrán escuchado sobre diferentes países, ustedes ya conocen España, Alemania, Francia, y ahora nosotros, Polonia, que desde hace poco está en la Unión Europea, desde el año 2004. Y les quiero contar por qué es importante, qué es interesante sobre Polonia, por qué estamos acá y por qué vale la pena hacer negocios con nosotros. Acá regresamos. Polonia es un país que es un país bastante moderno, país que está cambiando mucho. Como saben, hasta el año 89 perteneciamos al bloque comunista y con los cambios democráticos todo en Polonia ha cambiado. Lo que no ha cambiado es el hecho de que Polonia es un país con mucha industria, un país muy industrializado, un país que tiene mucha oferta para el mercado latinoamericano, mercado peruano y mercado europeo. Desde acá les contaré un poco sobre Polonia. Polonia todavía mantiene su moneda. Pertenecemos a la Unión Europea, pero todavía no estamos en euro. Tenemos nuestra moneda SWOT, lo que es muy interesante porque nos hace bastante más competitivo. Las empresas polacas mantienen todos los estándares europeos, cumplen con todas las normas, pero el hecho que tenemos nuestra moneda lo hace más fácil manejar la economía polaca y también abarato los productos, son más baratos. Acá un poquito sobre Polonia, somos un país en el norte de Europa, así que un país con cuatro estaciones muy marcadas, primavera, verano, otoño e invierno. Este invierno acá con nieve y todo es muy interesante porque somos un país que necesita abrigarse en invierno, así que los productores de alpaca ahí pueden buscar mercados para sus productos. Acá unas imágenes de Polonia, ubicada en el centro de Europa, tiene tanto el mar, mar báltico, como montañas, dentro de entre el mar y montañas tenemos mucha llanura y mucha agricultura. Producimos papa, somos el tercer productor de papa, así que la papa peruana llegó a Europa, salvó a Europa de hambruna y ahí está, es un plato típico en Polonia, en Polonia se come papa todos los días, o casi todos los días. Así como acá en el Perú, arroz, en Polonia comemos papa, también producimos mucho trigo, fruta y verdura, y el hecho, como mencioné, que tenemos estas cuatro estaciones, invierno crudo, significa que en invierno no crece nada. Así que a lo largo de siglos en Polonia y en muchos otros países donde hay cuatro estaciones, la gente aprendió a preservar los alimentos. Así que, por ejemplo, hacen cosas encurtidas, cola encurtida, pepinos encurtidos, guardan en frío manzanas, papas, y esto era base de la comida tradicional polaca a lo largo de siglos. Sin embargo, esto ya cambió, seguimos comiendo nuestra comida tradicional, este famoso chucrut y cosas así, pero también a la gente le gusta comer cosas frescas. Y ahí vienen las posibilidades para los exportadores peruanos. Por ejemplo, cuando en Polonia y en Europa hay crudo invierno, acá crece todo, acá siempre crece todo, entonces acá hay todas las frutas y verduras frescas disponibles, y entonces ahí está el mercado europeo, entre ellos el mercado polaco, que desea estos productos. Ya a Polonia llegan espárragos peruanos, llega uva peruana, llega palta, la gente cambia sus costumbres. Mientras el país crece y se desarrolla, la gente tiene más dinero, quiere comer más cosas frescas, no quiere comer la comida guardada o enlatada, buscamos cosas frescas. Y esa es la oportunidad para el mercado peruano y en general el mercado de los productos al otro lado del mundo. Entonces, esas frambuesas, esas blueberries tienen un mercado grande, grande. Nosotros también lo producimos, pero solo en el mes de julio y agosto, y acá se producen todo el año. Así que acá, unas fichas importantes de Polonia, somos un país grande, grande, 38 millones de habitantes, así que una economía muy grande dentro de la Unión Europea, la sexta más grande de la Unión Europea. Decía cuando las empresas peruanas abarquen los grandes países tipo España, Francia, Alemania, lo que les quería después ir a Polonia y a otros países del este para buscarnos nuevos compradores. Y también lo que es muy importante, algo que nos sentimos muy orgullosos, es que Polonia va en crecimiento. Somos un país que se desarrolla constantemente, este crecimiento polaco supera los crecimientos de promedio de la Unión Europea, así que somos un país que crece, se desarrolla y busca todo el tiempo nuevos productos. Acá, como ven, después de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, somos Polonia, Polonia, viendo el tamaño del mercado, y ahora les quiero mostrar lo que Polonia produce y lo que Polonia exporta. Como pueden ver en el cuadro, 37% de nuestras exportaciones es maquinaria y equipo de transporte. Polonia es un país que produce, no tenemos carros propios, pero producimos muchas autopartes, producimos muchos motores, mucha, mucha industria. Aparte de esto, tenemos fábricas que producen máquinas para otras fábricas. Así que somos un país principalmente industrializado, con mucha industria, que provee sus productos a otras industrias. Aparte que también tenemos productos químicos, alimenticios, pero lo que más producimos es maquinaria. Y nuestras exportaciones hacia América Latina van en crecimiento. Los empresarios polacos están poco a poco dándose cuenta que Unión Europea es muy poco. Tienen que ir expandiéndose, buscar nuevos productos. Hace poco, Polonia, desde hace dos años, sufre un embargo de Rusia, que bloquea la entrada de productos alimentarios polacos a Rusia. Entonces, nuestros empresarios han logrado buscar nuevos mercados para sus productos. Acá pueden ver los principales productos que Polonia exporta a América del Sur. Eso es principalmente maquinaria, diferentes tipos de maquinaria, diferentes tipos de autopartes, tractores, productos químicos y también productos farmacéuticos. Entonces, esto un poco resume nuestra oferta exportable hacia América Latina y hacia Perú. Y también acá pueden ver lo que importamos. Importamos lo que no tenemos. Entonces, a pesar de tener nuestro precioso mar báltico, está casi depredado, no tenemos muchos productos pesqueros, así que somos un importador de productos pesqueros. Entonces, en Polonia ya la gente aprende a comer langostinos, pulpo, productos del mar, aparte del pescado, porque antes no se conocía por nada, nadie comía. En polacos comían sus arrenques, que son unos pescados parecidos a anchovetas de mal báltico, pero ahora no, ya quieren comer atún, quieren comer langostinos, pulpos. Así que el mercado crece, hay cada vez más restaurantes nacionales y hay dos o tres restaurantes peruanos bien exitosos en Polonia. Y la gente ya en Barso ya puede comer ceviche. Entonces, hay muchas posibilidades de vendernos a nosotros los productos pesqueros. A parte, les compramos café y les compramos legumbres, frutas, especies y también madera. Acá pueden ver lo que Polonia exporta a Perú, que son diferentes tipos de maquinaria y leche en polvo. Muchas de ustedes no saben, pero Gloria importa mucha leche en polvo de Polonia, tanto pasto, tenemos muchas vacas y mucha leche en polvo. Así que, consumiendo la leche de tarro, ya saben que consumen producto polaco en una parte. Y lo que compramos de Perú es cobre, compramos también zinc y productos agroexportadores. Mucha uva y, como mencionó, espárragos, paltas. Entonces, es un mercado que se va abriendo en Polonia. Acá es un cuadro de relación de comercio entre Perú y Polonia. En el cuadro se nota, se ve que en el año 2014 Perú importó 82 mil millones de dólares de Polonia y exportó 16, pero estas cifras no siempre son reales. ¿Saben por qué? En Polonia dicen otras cifras. Porque muchos de los productos, según las estadísticas polacas, le compramos a Perú 50 mil millones de productos agropecuarios, porque muchos de estos productos llegan primero a Holanda. llegan o a Holanda o a Alemania, por ejemplo, y de ahí están reexportados a otros países. Entonces, las estadísticas realmente no reflejan la realidad del comercio entre los países. Y lo mismo pasa con los productos que vienen de Polonia, porque muchos productos polacos, mucha maquinaria de Polonia primero se va a Alemania, de ahí forma parte de otra máquina y viene por acá. Entonces, no todo viene directo, entonces el reto es establecer estos contactos directos entre las empresas. Y lo que pueden ver, que Perú exporta a Polonia principalmente productos no tradicionales. Este es el mercado de productos tipo café, no café, uva, espárragos. Ese mercado está creciendo y desarrollándose. Y lo que Perú compra a Polonia son principalmente bienes de capital. Así que tal como le mencioné, son máquinas, máquinas que la industria peruana usa para producir otras cosas. Y acá le quiero mostrar, ven esos lindos yates, eso también lo producimos en Polonia. ¿Qué pueden comprar en Polonia? Que es un mercado que me gustaría que conocieran para que si buscan alguna maquinaria, necesitan algo, también consulten si es posible comprarlo en Polonia, establecer contactos con las empresas polacas representantes, porque como les dije, la oferta polaca es muy grande. Entonces, el primer rubro muy interesante para Perú es rubro de maquinaria agrícola. Aparte de diferentes tipos de tractores, hay tractores chicos, tractores grandes, para diferentes necesidades, hay esas máquinas compostadoras, máquinas de transporte de productos agrícolas. Y tenemos un rubro muy, muy grande de máquinas para la industria alimentaria. Entonces, hay varias empresas polacas que se especializan en la producción de máquinas para empaquetar, envasar. Entonces, los productores polacos, peruanos, que producen sus jugos, diferentes preparados, pueden contratar, buscar esas líneas también en Polonia. Entonces, hay máquinas de etiquetado, envaseado. Por ejemplo, acá pueden ver varias tipos de esta máquina. Polonia tiene una grande industria de acero. Entonces, a partir del acero propio que producimos, ahí producimos esta maquinaria. Entonces, es nuestra fuerte. Acá, otro tipo de maquinaria es muy interesante para el mercado peruano, es maquinaria para las industrias extractivas. En el sur de Polonia, donde tenemos unos yacimientos de carbón, que los explotamos hace años. Pero, aparte de que tenemos carbón, también tenemos minas de cobre. Entonces, en Polonia hay maquinaria, tanto para tajo abierto, como para minería subterránea. Así que, producimos equipos de porforación, de anclaje, excavadoras, transportadoras, fajas polacas, fajas transportadoras, llegan acá a Perú, diferentes maquinarias. Así que, es un rubro que estamos muy, muy presentes. De lo que somos muy, muy famosos, son las máquinas para labrar metales. En una de las ferias, se me acercó, era una feria de metal mecánica, se acercó un señor y dijo, Ah, sí, yo tengo una, una fresadora, ya tiene años y todo. Y le pregunto, ay, qué interesante, y cómo se llama la marca, cómo se llama la empresa que lo vendió. Y dijo, ya no sé, porque ya estaba antigua, ya tiene sus 30 años, que ya se nota el nombre. Pero la máquina sigue funcionando y la sigue usando. Entonces, estas fresadoras convencionales, una de ellas es una empresa pafana, que las sigue produciendo. Y de verdad, siguen sirviendo para varios talleres o empresas de metal mecánica en el Perú. También tenemos mucha maquinaria para labrar madera. Polonia tiene 30% de su territorio de bosques. Entonces, cuidamos mucho nuestros bosques, pero también tenemos mucha industria alrededor del bosque. Producimos muebles, cortamos la madera. Entonces, hay también bastante, bastante maquinaria para madera. Entonces, estornos, cepilladoras, sierras, para hacer muebles, todo eso lo pueden encontrar en Polonia. Y acá hay un rubro de máquinas justamente para industrias. Bombas y compresoras, equipos hidráulicos, hornos y quemadores. Es una oferta muy, muy grande. Máquinas de ventilación y refrigeración, motores, turbinas, grúas. Ese tipo de maquinaria producimos en Polonia. También tenemos muchas herramientas. Entonces, estos co-reciertas, como les mencioné, a base de la materia prima, como cuáles es acero, producimos muchas, muchas herramientas. Y la oferta es muy, muy grande. Acá ven también muebles y puertas para la industria alimentaria. Piezas metálicas para andamios, escaleras, cisternas. También otro rubro son máquinas y dispositivos eléctricos y electrónicos. Entonces, el rubro de transformación de energía es muy, muy desarrollado en Polonia. Generadores, transformadores, producimos cables. Por ejemplo, la empresa peruana Ticino importa de Polonia muchos de sus productos. También tenemos una, como es un país grande, tenemos que construir mucho, tenemos mucha industria para la construcción. Desmayólicas, decorativos, productos químicos. No somos tan famosos como Francia con sus perfumes, pero producimos, también hay muchas empresas que producen productos para la belleza. Entonces, es un mercado, mercado mediano. Entonces, no son tan, tan caros porque no tienen tanto renombre. Es un sector medio muy, muy interesante. Y hay algunos productos polacos. Hay una empresa de maquillaje, Inglot, que ya está presente en Saga Falabella. Entonces, es una de ellas que ya está entrando. Hay otras que están buscando entrar con sus productos. Es una gama muy grande de rango medio. Yo cuando voy a Polonia ahí siempre me compro mis cremas porque de verdad son mucho más baratos y accesibles. Y de muy buena calidad. Como le mencioné antes, también tenemos una gran, gran industria de productos químicos. Que van desde fertilizantes. Acá se, Polonia exporta nitratos, nitrógenos para la agricultura. Pero también pinturas, barnices, cemento. Mucha, mucha industria química. Y lo que es muy, muy interesante, Polonia se ha desarrollado como un país de tecnologías ecológicas. Como les mencioné, desde el año 2004 estamos en la Unión Europea. Pero para poder entrar ahí teníamos que limpiar nuestros lagos y ríos que no estaban tan limpios. Yo creo que éramos como el caso de China ahora. Que China está ante el reto de purificar sus aguas. Y nosotros estamos así. Y la Unión Europea dijo, por favor, nos queremos ahí, pero cumplan sus normas. Y, por supuesto, estas tecnologías estaban disponibles, pero eran fuera de nuestro alcance. Éramos un país en desarrollo que no teníamos tantos recursos para poder comprar esas tecnologías tan caras. Así que, pero hay que reconocer que tenemos nuestros ingenieros, tenemos nuestros institutos de investigación. Y se ha creado muchas tecnologías ecológicas. En la foto superior se puede ver, por ejemplo, una máquina de la empresa polaca, que lo que hace, remodela las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento de aguas, de aguas servidas, que ya son antiguas, no sirven. Ellos lo repotencian usando unos sistemas biológicos. Entonces, es todo esto, desarrollo de la industria e ingenio polaco. Entonces, nosotros ya estamos en el camino de mejorar nuestro medio ambiente. Y estamos exportando también estas tecnologías ecológicas al mundo. Tenemos una vasta lista de ferias que se desarrollan en Polonia, desde agricultura hasta minería. Acá, como pueden ver. Y es muy interesante. Es una página que también tiene su versión en castellano, que ha creado el Ministerio de Polonia, el Ministerio de Producción, que permite la búsqueda de empresas de diferentes rubros, de agricultura, productos alimenticios. Están ahí todos sus rubros. Uno puede buscar, poner el nombre del producto que busca y le van a aparecer las empresas polacas para que vaya estableciendo contactos para que pueda conocer nuestra oferta. Entonces, se llama poland-export.com. Así que es una buena fuente de información, lo que se puede encontrar en Polonia. Ya le habrán mencionado que la Unión Europea tiene su página de export helpdesk. Y nosotros, en la Embajada de Polonia, estamos ahí para brindar la información sobre nuestro mercado. Acá pueden ver mi nombre y mi correo electrónico. Siempre pueden escribirnos a nosotros preguntando que si busca alguna maquinaria, busca algún producto. Le gustaría establecer algunos contactos con las empresas polacas. Nosotros, en la Embajada de Polonia, servimos de nexo entre Perú y Polonia. Y estamos ahí para servirles. Muchas gracias. Gracias.